¿Qué haces en la música? Bueno, yo empecé a ir a conciertos como en el 98. Iba mucho a la Alicia y así. Bueno, o sea, igual cuando tenía 14 años va a ver así a Lannis Morris y todo lo que sea. Pero ya después fui como a la Alicia. Me gustaba el hardcore, me gustaba. Entonces iba a esos, a los de punk y de surf, y pues te da una cámara digital de las primas que salieron y a veces tomaba fotos con esa. Y luego ya años después, como en el 2000, 99, 2000, empecé a hacer páginas de internet para grupos, en algún tiempo hice la de los Acapulco, la de Gula, cosas así. Y a veces necesitaba fotos para la página, entonces tomaba fotos. Luego ya, mucho después, empecé a hacer la de Morbo y la de Alex Sintec. Igual, necesitaba fotos para la galería de la página y las tomaba yo. Y así empecé. Y digo, me gustó y seguía, pues yo seguía yendo a conciertos, pero pues ya tomaba fotos también. Hace como 11 años, tenía una página, tenía una página que, pues donde subía fotos, había como exhibiciones de skaters, de bands, y tomaba fotos de eso, de, no sé, de cualquier cosa. Y después como medio hacía reseñas de conciertos y así. Luego ya salió el MySpace. Ah, y también se las mandaba como a mis amigos por mail. Pero ya después me daba flojera mandar así 8000 mails y entonces las empecé a subir al blog del MySpace. Y luego ya en 2006, creo, 2005, salió un concurso de Intel para hacer un blog de, un videoblog, me acuerdo. Y entonces yo hice unos videitos ahí. Hice uno de Yokozuna y de, así como, pues con fotos y tantito video que yo grababa así de, esto es Yokozuna, bla, bla. Y también puse fotos, entonces ya fue el concurso y gané el segundo lugar. Me dieron ahí un premio, este, pues me dieron dinero. Entonces ya con eso compré el dominio, el hosting, todo eso. Y ya empecé Tono TV. Y pues ya a toda la gente que me seguía en MySpace les dije, pues este, ahora a partir de ahora ya pueden verlas en Tono TV. Yo no tengo tantas fotos. Por ejemplo, ayer en el Twitter veía que un fotógrafo decía que él tomó 750 fotos en el de Fisher Spooner. Yo tomé 200. Entonces, pues sí, es como muy diferente escoger de 750 fotos a 200. Yo nada más llego, las veo, agarro las que me gustan más, las hago chiquitas, las subo al servidor y hago el armo del HTML y los subo al WordPress y ya. Pues no, no, no las edito. Digo, solo cuando las hago en blanco y negro, pues obvio, si las convierto a blanco y negro porque las tomo a color, pero, o sea, por lo general nada más llego y las, te digo, las cojo, hago chiquitas, las subo y ya. Por ejemplo, ayer que regresé de Fisher Spooner, subí, escogí dos rápido, entonces las subo al Twitter y así como, ay, miren lo que voy a poner al rato. Y entonces ya cuando acabo, ya pongo el link y lo subo al Twitter y al, ahorita abrí una página de Facebook también y a veces al MySpace. Ya, pero sí, ya casi nada más es en Twitter. Ahorita Twitter y, pues sí, Twitter y MySpace como para trabajar y Facebook pues ya más ahí personal, pa' diversión. Pues, no, es que son varias, pero bueno, hubo, o sea, varias veces de moderato que, porque yo les empecé a tomar fotos como en 2003, 2004 y hubo varias que, que sí, que, o sea, pum, veía las fotos y decía, guau, pues quiero seguir haciendo esto. O también, ahora que dices, me acuerdo de Ray Bonnets en el 2004, tocaban en mi cumpleaños y pues yo estaba feliz porque estaba tomando fotos, estuvo padre, ¿sabes? Ah, eh, Fucked Up en 2008 en Vancouver, eran ellos solitos en un barecito ahí, eh, The International Noise Conspiracy, igual en una fiesta muy chiquita en Nueva York, que como en, como en 2005 y, pues yo creo que Fade No More aquí en el Salón 21 porque, pues son, pues es como de mis grupos favoritos, fue así como sueño hecho realidad. Vive Latino fue, creo que 2005, eh, una vez que tocó moderato en el escenario grande, eh, sabes, me la pasé muy bien, luego Coachella 2008, sí, 2008. No me acosé, 2007, 2008, pero alguno de esos dos Coachellas. Fue en el que tocó Peeping Tom, que, que, que está Mike Patton ahí, y, pues hubo, o sea, hubo varias cosas, eh, y ya, pues no sé, pues algún otro vive latino, el, 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 el de hace dos años, creo, igual, que tocó Kinky, que la gente estaba como loca, o sea, pues, o sea, pues, bueno, yo me la paso muy bien en, en los vive latino. Eh, pues el, el, el MX Beat, que este año, no sé si se vaya a hacer, pero, o sea, todos los que fui, pues, o sea, el line-up siempre es como muy bueno, y, digamos, diferente a lo que siempre traen aquí. El vive latino, pues, digo, aunque mucha gente opine que es una porquería, yo, pues, pienso que está bien, porque hay, pues, ofrecen como, eh, grupos para todos los gustos, o sea, desde banda Bostic hasta Zoe, o sea, ahí hay cosas para todo mundo, que me parece muy bien, el Motorrocker estuvo muy bien también, y, ¿qué más? Pues, ah, el Manifest. Pues, que tengan en cuenta que la gente, pues, está pagando por ver un, un concierto bien hecho, y esperan, digo, igual y no una superproducción, así, de tipo Rolling Stones, pero, que por lo menos el grupo se vea en el escenario, y que se pueda oír bien, pues, digo, si no, qué chiste tienes, y no, pues, nada más te quedas en tu casa a ver un DVD o a oír el disco, ¿no? Sí, tomo fotos de conciertos de pop también, y no, o sea, digo, aunque no me gusta la música, este, pues, yo lo hago porque, digamos que, no solo voy porque me gusta música, me gusta como todo lo que tiene que ver con la producción de shows, etc., y, pues, no sé, o sea, por ejemplo, Wisin y Yandel, digo, todo el mundo me ha criticado por esto, ¿no? Pero, a mí, digo, no soy fan del reggaetón, igual, no me molesta tampoco, o sea, no tengo discos, pues, no me molesta, y esa vez que fui, o sea, sí me impresionó ver como, pues, dos tipos llenaron, este, un palacio de deportes con 18 mil personas, y a fin de cuentas era un show bien hecho porque traían 10 músicos, este, bailarines súper pro, o sea, a mí lo que me gusta es que, que la gente trabaje bien y que sea profesional, y muchos de esos artistas pop son así, súper profesionales, y por eso eso va así. David Wiss va al baile increíble, y, digo, sus canciones son medio, medio feas, pero, pero, pues, él canta bien, y ves como así suda, y se esfuerza, y le echa ganas. Pues, me hablaron en diciembre de una agencia de publicidad, y me dijeron, ¿quieres salir en...? Bueno, te queremos para un anuncio de cerveza, y yo dije, ¿cómo? Y les dije, no, pues, yo ni tomo, así. Y me dijeron, no, no importa, es como, es esta campaña donde salí aquí, Inky, Molotovia, así, donde más bien hablamos de su trabajo, como de toda su trayectoria, dije, ah, pues, está, está padre. Entonces, ya fui a varias juntas, y les dije que sí, y ya en enero fue la filmación, fue, fue, duró como cuatro días, estuvimos en el Foro Sol, este, lo rendabas cuenta que rentaba en el Foro Sol un día, para mí solita, y, pues, me filmaron ahí, todo, pues, así, en 35 milímetros. Luego me filmaron en el Palacio de Deportes, el día de Yeyeyeas, con una cámara más chiquita, ¿qué más? Otro día, porque en el anuncio sale como un concierto, entonces hicieron un concierto falso en un foro, estuvo increíble, así, yo me va a pasar muy bien, y ahorita, pues, ya lo pueden ver en la tele. Uso una Nikon D700, y tengo varios lentes, uso el 50 milímetros F1.4, el 85, un 8, el 24, 70, 2.8, 70, 2.8, 16, 2.8, y tengo un 70, 300, que casi no uso, y ya. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. No, it sounds funny, pero no, 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 no.